Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Ya estamos como habéis visto aquí en Ibiza Habéis visto todos estos últimos vídeos que han sido de territorio templario Han sido dos meses muy caóticos Como habéis visto todos los que habéis estado viendo habitualmente el canal Y que me habéis mandado mensajes en Instagram Y que os han gustado los vídeos Y os ha gustado también el poder estar con Iván, el estar con Juanma El estar en tantas carreras Quería comentaros varias cosas Bueno, territorio templario, ya lo hemos terminado Al final pues como visteis en las fotos Los que a lo mejor no tenéis Instagram o no visteis el vídeo hasta el final Tenéis que verlo hasta el final Al final quedamos tercero de la general Y primero de mi categoría, que es la categoría Elite Es verdad que es una carrera que no hay un grandísimo nivel Pero bueno, subir al podio siempre es algo que le gusta a todo el mundo Entonces a mí subirme dos veces al podio ya ni te cuento Y cerrar la temporada así, espectacular Sabéis que teníamos la Yiptian Race en dos semanas Pero no vamos a poder ir Nos ha salido mucho trabajo ahora aquí en casa Tenemos que terminar Al final acabo de pensar que llevamos mucho tiempo de viajes, de trabajo El cuerpo está muy machacado Así que ahora le vamos a dar una semana Para recuperar bien las heridas del aro de Gonzalote Que me han dado mucha guerra En estos tres días de territorio templario Y ahora lo que nos va a quedar Va a ser empezar a Pues hacer otra vez entrenos de calidad Cuando hayamos descansado esos diez días Empezaremos con buenos entrenos Ya nos hemos preparado Que bueno, lo tengo por ahí Ya he preparado planes de entrenamientos de doce semanas Para mí Ya sé que ya no entreno a nadie Pero a mí mismo voy otra vez a empezar a entrenarme Entrando bien en la bici por vatios Entrando bien con descanso Teniendo picos de forma Que no hemos tenido Ya por lo menos llevamos dos años sin tener picos de forma Nos vamos manteniendo Pero no tenemos picos de forma Y para el próximo año Más o menos tengo pensado dos cosas, ¿vale? Sí, digamos que dos cosas Yo siempre calculo a partir de enero Así que en noviembre y diciembre no habrá carreras Podría caer a lo mejor Si estoy a lo mejor en Sevilla Y hay alguna popular o algo así Igual me podría llegar a animar Pero en principio cero carreras Entonces la idea es Un bloque que es enero, febrero y marzo Que ese bloque va a ser para hacer carreras muy cortas Carreras de 5.000 metros, 10.000 metros Máximo hasta media maratón ¿Por qué esto? Porque luego en abril Seguramente tenemos un evento importante No lo puedo contar aún Y en mayo empezamos ya Con uno de los grandes objetivos de la temporada Ya sabes que yo tengo siempre varios objetivos Tengo que decir que los estoy últimamente consiguiendo todos Hay veces que no los consigo al 100% Pero bueno, también es que Si los objetivos tienen que ser realistas Pero tampoco fáciles Porque si no, entonces no son grandes objetivos ¿Sabes? Entonces Mayo, junio y julio Va a ser un bloque muy fuerte En el cual vamos a meter En mayo Ya estamos apuntados En el medio aeroman de Mallorca Luego haremos el medio aeroman de Marbella Siempre que no cambien la fecha Que aún no está por definir En junio En principio No competiríamos Si compitiésemos Haríamos el triatlón olímpico de casa El que hemos hecho dos veces segundo puesto Y se nos ha resistido el primer puesto Y es algo que me encantaría poder hacer En esa carrera Y en casa Entonces Hacer ese triatlón extremo Me encantaría otra vez Pero bueno No me he apuntado Está ahí Y en principio no está En julio Haríamos ese cambio de bloque Y iríamos a Valle de Arán Seguramente estemos En los 55 kilómetros de Valle UTMB En agosto Seguramente estemos en UTMB Estoy pendiente de mirar unas cosas Luego septiembre Sería otro mesociclo De descanso Y de tal Volver a preparar y tal Y en octubre haríamos el último 70.3 Que sería el medio Ironman De Barcelona Ya sabéis que hicimos el Ironman de Barcelona Está habido también en el canal Pero haríamos el medio Ironman Para meternos Estas tres medio Ironmans Para intentar conseguir Un pase al Mundial Nos encantaría Es muy difícil De hecho tengo muy pocas probabilidades Pero vamos a entrenar muy fuerte Vamos a dar nuestro 100% Seguramente si entramos a 100% Y salen las cosas Y entrenamos como Me he preparado Para tener esos picos de forma Yo creo que mejoraremos Mucho nuestras propias marcas Independientemente De si son sueltas Por ejemplo Un 10K 5K 5K Incluso media maratón Así que Dos bloques Triallón Hasta media distancia Y Trail Hasta 50 kilómetros 55 kilómetros ¿Vale? Porque También si pusimos a UTV Iríamos a hacer la OCC Entonces tenemos esos dos bloques Dos cargas de trail potentes Con un mes de margen Para tener ese pico de forma Pero Aún así Para tener esa chispa Y luego esos tres medios En el cual Uno es muy concentrado En el mismo mes Con dos semanas De intermedio Para tener otro pico de forma Por eso quiero Tener tres o cuatro meses Para preparar muy bien Estos dos picos de forma Para hacer mucha calidad No tanto volumen Pero sí mucha calidad Y mejorar Mejorar de verdad Para estirar esos ritmos Ya quiero hacer un vídeo No me quiero extender ahora Hacer un vídeo bien técnico De cómo hemos preparado Si queréis Puedo ir Compartiendo con vosotros No solo en Instagram Sino también en Youtube Mis entrenos Ya sabéis que yo tengo El Strava libre Publico todo Así que también puedes verme en Strava Pero bueno La gente no tiene Strava Ni Instagram Y solo a lo mejor El vídeo de Youtube Mientras entrena O mientras está en el trabajo O mientras está aburrido Pues Puedo ir si queréis Compartiendo los entrenos Que voy haciendo cada semana O si queréis que haga un vídeo De cada semana Cómo me voy preparando Para esas carreras Lo puedo hacer perfectamente Luego Puede ser que entre estos 12 meses Haya carreras Porque no vayan invitando Ya sabéis que cada año pasa así Como Territorio Templario Y muchas otras Entonces En principio Este es el calendario Mío Elegido En el cual Las carreras Al final Las he pagado yo Y todo el resto Pues bueno Pues seguiremos viendo Cómo va yendo El canal Ya estamos llevando puntito A los 7000 suscriptores Estoy muy contento De cómo está viendo el canal Se nota que ya estamos Un poquito más enfocados Los resultados están saliendo Este año Hemos hecho varios podios Hemos mejorado muchas cosas Y estamos muy contentos Así que nada Muchas gracias a todos vosotros Yo os animo A que os Hay mucha gente Que no va a terminar la temporada A lo mejor hasta enero O directamente no termina temporada Yo lo que os recomiendo La mayoría es Si no tenéis temporada Cogeros A alguna carrera Aunque sea corta En enero o en febrero Para empezaros a motivaros Que sí Que las navidades Está muy bien Desconectar Familia Comer Pero también hay que tener objetivos Para seguir entrenando Así que venga Un abrazo Y nada Última carrera de temporada Así que Hasta luego